No, porque el otro va y viene, pero el mayo que está con nosotros llega a las 11, 11 y media, las 10, ese es el horario, claro. Entonces nosotros nos pasamos solitos, entonces yo para poder salir, tiene que haber alguien aquí en la casa también. Sí, pues sí, eso es. Porque está perdiendo la audición, entonces se pone nervioso con el sonar del teléfono y siempre cuando uno sale nos falta quien viene a golpear, entonces no puede que se descolgaba el teléfono nomás. Claro, y la presión tan inestable, entonces no, no. Yo le decía, quiero ir a ver a la pocha, no sé por qué, ando con ese deseo de ir a verle, le di, y mi hijo me dijo, mamá, cuando tenga libre, yo te voy a dejar allá y, pero cuesta, cuesta para que tenga libre, no que el vecino de frente, que viene llegando este, así que a mí me cuesta salir. Me cuesta, y más encima que yo llego de aquí a la línea, porque ahí tomo la micro, hasta ahí estoy bien, camino bien, pero ya, yo voy a la línea y vuelvo, ya llego a la esquina, pero tengo apenas, ya, ya, me cuesta hacer funcionar las piernas. Y más encima este problema de la memoria también, porque a veces se me enojan, porque me están diciendo las cosas, pero si recién te dije, ¿qué día es hoy? ¿qué día es hoy? Tienen que entender, no más que a la mamá le pasaba lo mismo, sino que uno quiera, que la persona quiera. Yo aquí a mi mismo, gordo, me digo, guato, ¿quién es hoy? Pero me preguntaste recién. Pero qué cuesta, sí, estoy bien. A la mamá le pasaba lo mismo, sí, y qué día es, y dónde está, y qué hora es, y lo preguntaba, pero un montón de veces, pero, y uno no se da cuenta, me imagino. No, pues, no, pues, si no, que, si no, las personas no se dan cuenta, pues. Sí, porque eso sí lo vea. Sí, porque a mí me pasa lo mismo.